¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Qué bueno que estén con nosotros! Soy aquí lunes iniciando semanas con la ilusión y con la fe de que el Señor nos llene de muchas bendiciones y sabiduría en cada uno de estos días que nos toca trabajar, correr y hacer todo el quehacer de nuestro hogar, del trabajo y del quehacer humano realmente. Y nosotros acá vamos a hacer para televisión para usted media hora en la que le prometo que lo va a pasar muy bien. Iniciamos con Doña Rosa Granados que nos está esperando. ¡Hola, hola! Amigas y amigos, bueno, hoy vamos a terminar por fin el pasito tan bello que iniciamos en nuestra sesión anterior en la técnica de puntillismo. Así que manos a la obra. Bueno, ya habíamos hecho entonces a la Virgencita y ahora vamos a hacer a San José. Ya yo adelanté algo parecido a lo que le habíamos hecho a la Oriola de la Virgen y yo necesito que esté bien seco el punto que yo pueda trabajar encima. Eso fue lo que nos pudimos hacer pues en la sesión anterior y yo les dije que lo terminábamos hoy. Vean, aquí ya tenemos el primer punto que era el punto grande ya terminado. Voy a tomarme otro tamaño del punto de los pequeños. En pequeñito hay cuatro tamaños de puntos, entonces voy a tomar, digamos, el menos pequeñito. Entonces, sobre el color oscuro voy a cargar blanco. Recuerden que siempre es así, cargo y marco, cargo y marco. Entonces, vean, pongo el punto, ¿verdad? El punto me cae ahí y con los dos que me quedan voy a hacer los puntitos intermedios. Entonces, nuevamente, pongo el puntito aquí y lo que sobra, ¿ven? Es con lo que yo acabo. ¿Qué va a pasar aquí? Siempre voy a mantener el tamaño de los puntos. Lo que pasa a veces cuando hacemos esta técnica de puntillismo, en realidad es puntillismo con arte pop, lo que sucede es que si no manejamos bien el tamaño de los puntos, vemos las piezas como que tienen un desequilibrio visual. Porque a veces las personas llegan y me dicen, bueno, pero es que yo trabajo puntillismo y no me queda parecido. Pero ¿por qué es que a veces los puntos me quedan así? No puedo darle cierta forma. Y es eso, ¿qué no cargamos cuando hay que cargar? Vean aquí, cada vez que yo voy a hacer el punto sobre el punto grande, ¿ven? Dejo caer y ahí está. ¿Ven? Eso me va a ayudar a que siempre sean del mismo tamaño los puntos. Ahí estoy terminando. ¿Qué les parece? ¿Verdad que fue fácil? Es simplemente de tener un poquito de cuidado. Bueno, nuevamente voy ahora a tomar amarillo, ¿verdad? Voy a tomar el amarillo y entonces observen, marco ahí y hago dos. Nuevamente, ¿verdad? Marco en el grande y hago dos. Entonces, ¿por qué necesitamos que ya esté sequito el primer punto? Porque si no se va a hacer una mezcla de colores. Sí se puede, claro que se puede, pero no se va a ver en punto. Lo que usted va a conseguir es, digamos, una bolita en dos colores o como matizada. En este caso, pues no. Puede ser que en algún momento trabajemos algo así, pero en este caso no. Y en realidad, yo les cuento para las personas que lo trabajan, es muy gratificante ver cuando ya lo hemos terminado y hasta se pueden al tacto sentir. O sea, es una textura visual. No solamente es visual, disculpen, sino también al tacto. Vean, ahí estoy terminando. Ahora sí, vean el acabado, ¿verdad? Que ya se ve mucho más fino, más trabajado, más delicado el proyecto, ¿verdad? Siempre nosotros tratando, pues, de buscar la excelencia en lo que hacemos. Y luego, vean qué fácil, ya nos queda, voy a hacerle solo un pedacito porque quiero trabajar otra parte. Pero en este caso sería igual. Entonces sería, sobre el blanco haría un punto pequeño adentro y uno afuera. Vuelvo a cargar, recuerden, importante, cargo y marco. Vuelvo a cargar, marco, ¿ven? Entonces marco adentro en el que ya está seco y marco afuera. Ajá. Bueno, voy a dejar este aquí porque yo quiero trabajar un poquito más lo que es el traje de San José. Entonces recuerden, esa parte igual al de la Virgen, que ya habíamos hecho, el de la Virgencita. Bueno, aquí yo ya adelanté un poquito, vean, ya tengo aquí el café porque es muy parecido. Cambio, cambio mi tamaño de punto y entonces me vengo y entonces en cada vez que voy a hacer una marca, tengo que cargar así. Les vuelvo a repetir la fórmula, cargo y marco, cargo y marco, cargo y marco, cargo y marco, ¿verdad? Esa sería, bueno. Adentro vamos a hacer en una mediana, en una bolita mediana, le doy vuelta a mi puntero y ahora voy a trabajar las anaranjadas. ¿Qué tal? Voy a trabajar las anaranjadas. Entonces voy a hacer muchos, muchos puntitos en color naranja. A veces me dicen que están separados. Bueno, no tienen que ser muy, muy juntos porque normalmente nosotros, como en este caso de San José, luego le vamos a hacer un punto sobre el naranja y unos puntos afuera. Eso va a hacer que se vea muy elegante, que se vea muy bello, muy trabajado. Entre más puntitos y entre más espacios con puntos ustedes hagan, pues el proyecto, claro, se va a ver más fino, un acabado más trabajado, más laborioso, ¿verdad? Y a la vista, muy agradable. Vean, ahí estoy terminando y ¿qué tengo que hacer ahí? Ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Dejar secar. Muy bien. Ahora voy a cambiar de puntero y les voy a decir, ¿qué vamos a hacer? A ver, ustedes están observando ahí, pues observaron que tenemos, en San José, pues tenemos como una parrita. Eso es lo que le vamos a hacer. Abajito de lo que es el manto de él, voy a tomar ahora otro color, puede ser un crema o lo pueden trabajar hasta en otro color, un amarillo. Entonces, vean, voy a marcar un poquito gruesita la primer, digamos, bolita y luego voy a tomar, me lo voy a hacer aquí para estar cerca y entonces vuelvo a cargar y entonces hacia abajo hago varios puntos. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Vuelvo a cargar nuevamente, marco, me queda uno gruesito y con lo que queda hago en degradación de puntos cuatro. Perfecto, ¿verdad? Una, uno, ahí se me salió con muy poquito, vuelvo a cargar, uno, dos, tres, cuatro. Vean qué bonita, ven qué bonita la forma que tiene. Vuelvo nuevamente a marcar el más gruesito, ahí ustedes lo están viendo gruesito y vuelvo a coger el otro, el pequeñito, uno, dos, tres. Bueno, aquí en Ángel Creaciones nosotros estamos dando las clases todos los jueves, así que usted solamente llámenos. Y si quiere venir al seminario de pasitos, pues también, usted nos dice que quiere venir a este seminario y nosotros la estaremos atendiendo. Vuelvo a marcar, miren, aquí vuelvo a marcar otro y nuevamente sigo haciendo la par. Este trabajo sí es un poquito repetitivo. Aquí yo necesito dejar secar para seguir trabajando, pero yo sé que ustedes van a seguir trabajando y haciendo este proyecto tan bello. Bueno, ya hemos llegado aquí al final del pasito. Yo espero que usted lo haya hecho y le haya gustado mucho, pero por favor usted sea feliz, sonría. Recuerde que Dios le ama. MASH, productos especializados para porcelana fría, usted los puede encontrar en Heredia, en San José, en Tibás, en Cartago y próximamente en Alajuela. Así que entonces ya saben, simplemente se puede comunicar con nosotros al 8-875-8405 con mensajes de WhatsApp. Este es el WhatsApp que está a su servicio las 24 horas. Simplemente tengan un poquito de paciencia para que les contesten, pero siempre se les está dando toda la información y el apoyo a través de WhatsApp. 8-875-8405. Y continuamos con el programa. Buenas, ¿cómo han estado? Hoy les traigo un lernoso proyecto engrabado sobre vidrio. Para iniciar vamos a ocupar una fotocopia. ¿Ven que es un papelito? Una copia que tenía por ahí y decidimos hacer este proyecto. Entonces lo vamos a sujetar con un adhesivo. Ya ustedes saben que nosotros siempre traemos un poquito más avanzado el proyecto para que ustedes lo puedan ver finalizado. Aquí lo vamos a sujetar para que no se nos vaya a mover. Vamos a trabajar sobre una almohadilla. Ojalá color negro porque el negro ya luego van a ver cómo nos va a resaltar a la hora que quitemos nuestro diseño. Igual vamos a trabajar con dos tipos de punta. Vamos a trabajar la punta fresada 7144 que es la que vamos a utilizar para hacer todos estos bordecitos. Vamos a delinear nuestro diseño primero. Nos vamos a acomodar como nosotros mejor nos vayamos a desenvolver. Vamos a girar nuestro vidrio o nuestro diseño para poder facilitarnos el trabajo. Igual, si ustedes ven, pero no está exacto el diseño que está en la copia, no hay ningún problema. Nosotros vamos a ir poniéndole nuestro detalle, nuestra creatividad a como nosotros nos parezca que se va a ver mejor el trayecto. Ahora, si ustedes ven acá, tiene todo ese polvillo. Vamos a limpiar con un pañito húmedo. Siempre, vean lo que yo hice, alejé nuestra herramienta. Limpiamos esto y si ven está como muy húmedo. Le vamos a pasar una servilletita y ya ustedes pueden ver que está seco. Pero igual, siempre alejada nuestra herramienta de lo que es la servilleta o el paño húmedo. Cuando son líneas más largas, vamos a ir, voy a hacerlo por acá. Hasta ahí me llega a mí la mano. Entonces, voy a voltearlo y voy a iniciar de nuevo. Lo hice en dos partes para un mejor acabado, porque si yo trato de seguirlo, no me va a dar el acabado que deseamos. Voy a venir acá. ¿Por qué este sí lo terminé? Porque aunque no parezca, es más pequeña esta línea que esta. Esta sí es más larga, tenemos que hacerla en dos partecitas. Igual, como les digo, tenemos que ir limpiando todo este sobrante de diario y recordar, muy importante, todo lo que es el equipo de seguridad. Los lentes y la mascarilla. Antes de iniciar cualquier trabajo de esto. Entonces, estas partes son, estas líneas son más pequeñas. Entonces, las podemos hacer sin ningún problema de una sola vez. Viene acá y ya con esto terminaríamos lo que es estas líneas. Si acá pueden ver, yo lo voy a hacer un poquito con la mano, pero no se debe. Venimos y hacemos esto. Ahí retomamos. La ventaja acá es que vamos a rellenar. Ahora vamos a rellenar con otra de nuestras puntas. Viene aquí. Vamos a hacer un movimiento para que quede bien bonito. Ahí ya tenemos toda esa pieza. Voy a venir a limpiar para que lo puedan observar bien. Vean lo rápido que es. No hemos durado ni nada haciendo esta parte. Y venimos y tiramos líneas. Nada más unas bolitas que tienen ahí, las rellenamos y listo. Ahora, quiero que vean una segunda parte que sería cómo vamos a rellenar. Sin antes hacer esta. Bien fácil, ¿verdad? Entonces, ya yo les traigo uno totalmente delineado y lo vamos a rellenar. Vamos a cambiar la puntita. Es sumamente rápido y van a ver que con esta otra les va a ser más fácil a la hora de que ustedes rellenen. Me acabo de quitar este y ponerles el otro y van a darse cuenta el por qué tenemos la almohadilla abajo. Ven que el negro nos va a resaltar todo lo que ya está listo. Ven aquí, ya hemos rellenado ciertas partes y ahora les voy a enseñar a rellenar con esta otra punta. Que nos va a facilitar todo nuestro proyecto. Vengo aquí. Como si estuviera coloreando con los lápiz de color. Vamos a hacer esto. Teniendo cuidado con las partes que se nos acercan a la línea que ya habíamos dibujado. Ahí sí vamos a hacerlo despacito. Y si nos quedara algún detalle, lo que hacemos es retomar con la otra punta. Limpiamos por darnos cuenta si necesitamos retocar alguna otra parte. Si se puede, lo hacemos con esta. Y si no, como les digo, con la 7144. Vean acá la importancia del negro abajo. Aquí sí se me ven algunas orillitas y vamos a venir a taparlas. De esta forma, suavecito, despacito, lo realizamos. Vamos acá. Esta otra hojita. En el centro aquí, bastante. Y ya después, nos vamos bien a las orillitas. Quiero contarles que vamos a tener un taller de grabado y lámpara LED para el 29 de septiembre. En Alajuela. Cualquier cosa nos pueden llamar al 6296-4706. También contarles que vamos a estar en pasamanería Majin, Alajuela, dando clases de repujado en aluminio y también de imitación vitral. Acá unimos. Y aquí podemos pintar, como quien dice, con un poquito más. Aquí ya nos quedan poquitos detalles para terminarlo. Este trabajo. Espero este proyecto haya sido de su agrado. No se pierdan el que sigue. Va a estar con excelentes acabados para una superficie diferente. Sigan ustedes con más de su programa Mujeres del 2000. Tengan ustedes un lindo día, así como yo, desde aquí, el programa Mujeres del 2000. Un saludo muy cariñoso a toda la audiencia de este precioso programa. Hoy vamos a estar haciendo el trazo de una manga acampanada que me han solicitado. Yo quiero mostrarles a ustedes, que observen, esta es la manga que vamos a trazar. Y estamos aquí en la mesa de trabajo, donde ustedes pueden observar. Así, verdad, está en una escala en pequeño. Esta es la materia que se hace en clases. Porque hacemos un álbum en escala 0.25. Entonces, por ejemplo, la materia dice que es una manga corta acampanada. Hacemos la manga corta, después medimos en la parte del ruedo, dividimos en 4 en 5. Por ejemplo, en 4, si no quieren que la manga sea muy acampanada, o en 5, cuando queremos que tenga más ondas. Y marcamos. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Luego hacemos unos cortes ahí donde se marcó y se dividió, ya sea 4, 3 o 4 centímetros. Aquí está el dibujito. Aquí podemos ver las ondas que hace esa manga. Esa bonita manga. Muy bien. Y aquí hacemos el ejemplo como que si fuera ya en la tela. Voy a retirar aquí para hacer ya la manga. ¿Verdad? Es una manga corta. Entonces, vamos a hacer una manga aproximadamente de 20 centímetros. Y siempre marcamos en los 12 fijos sobre la misma línea. Aquí, donde están los 12, vamos a hacer la línea. Que mida él el alto de sisa. Y luego, en el ruedo, la mitad del brazo. ¿Qué significa? Que es lo que tomamos en la circunferencia de todo el brazo y se divide en dos. Entonces, aquí sería mitad. Mitad brazo. Para que ustedes vayan ahí tomando nota y aprendiendo en sus hogares. Entonces, cuando ya cerramos, hacemos esta línea igual diagonal. Diagonal. Y aquí vamos a marcar 6 centímetros. Luego, subimos 2 centímetros. Y en este otro extremo vamos a entrar 4. Y bajamos 1. Y luego hacemos un trazo desde esos 6, pasando por estos 2 y bajamos por el 1 centímetro. Y ahí ya tenemos la manga básica. Ahora, esta es la línea que medimos. Ustedes van a medir y van a dividir ya sea en 4 o en 5. Voy a voltear acá la hojita. Para que ustedes vean. Cuando ya ustedes dividieron, entonces, por ejemplo, en este, ¿verdad? Me dio 3 y medio. Entonces, marcamos 3.5. Para hacer esas líneas que veamos aquí, para hacer esos cortes que ustedes pueden ver acá. Ya donde tenemos aquí marcado. Preferiblemente, ¿verdad? Con una regla escuadra vamos a alinear sobre el ruedo o el ángulo de aquí de la manga en la parte de abajo hacia arriba. Hacia arriba y hacemos líneas hasta donde termina la manga. Tratando eso sí que esas líneas queden bien derechas. Porque ahí van a ir los cortes para luego ampliar. Muy bien, entonces vamos cerrando. Ok, ya cuando tenemos esas líneas marcaditas, vamos a poner aquí unas flechitas o un signo. Se llama Godet. ¿Qué significa? Que eso vamos a cortar. Cuando vamos a recortar el molde, pero no vamos a separar aquí el patrón. Siempre es bueno ponerle los signos, ¿verdad? Por ejemplo, ahora la tijera, que significa que por ahí debemos de recortar. Recortaríamos alrededor de la manga primeramente. Y luego en las líneas. Entonces, aquí ya tengo la manga recortada alrededor. Y luego, bueno, vamos a hacerle aquí el signo de Godet. Que vamos a recortar. Vean qué bonito y entretenido. Verás hacer todo esto de lo que es diseño, corte y confección. Muchas personas saben mucho, mucho en lo que es máquina. Y me dicen, yo sé armar piezas, pero no sé hacer patrones. Se les hace más fácil todavía. Porque ya dominan la máquina y vienen a aprender lo que son. La teoría de medir, de hacer patrones, diseños. Ahí yo les dejo, ¿verdad? Siempre mi número para que ustedes cuando quieran llamar a las personas interesadas. De llevar este lindo arte, lo que es el diseño, corte y confección. Observan aquí. Esta es la amplitud que damos. A veces uno dice, ¿cómo se hará tal cosa? ¿Cómo se hará esa manga? Así es como se hace esta manguita tan bonita. Ven ustedes que en realidad es sencilla. Ahora, vamos a hacer una línea. Una línea para tener una guía. Vamos a hacer aquí. Entonces, en otro papel, ¿verdad? Vamos a hacer un trazo. Y vamos a colocar la primer pieza. Entonces, por ejemplo, aquí colocaríamos goma. Y pondríamos aquí. Y separaríamos. Si gustamos, separar desde aquí. O ponemos la primer pieza y después acá. Bueno, yo ahorita voy a utilizar alfileres. Entonces, aquí voy a sujetar. Y, por ejemplo, si queremos ampliar tres centímetros en cada corte. Podemos hacerlo desde aquí. ¿Verdad? O desde ahí no, sino desde el que sigue. Esto es lo bonito. No hay algo que diga. Esa regla es fija. Debe ser así. Si no, no se puede. Por eso se llama diseño. Entonces, bueno, voy a separar aquí tres centímetros. ¿Verdad? Entonces, separamos tres. Y esto lo tratamos de llegar aquí a estos tres. Entonces, voy a poner de momento alfiler. Lo más conveniente es, ¿verdad? Colocar goma en barra. Pero ahorita lo hago en alfiler para que se vea más fácil por ahorita. Porque ya colocar goma si tiene el proceso. Entonces, voy a poner tres centímetros. Entonces, como le decía, puede ser tres, cuatro, hasta cinco. Dependiendo de lo que ustedes quieren que esa manga haga esas ondas. Entonces, vamos a colocar aquí. Observa. Y voy a sujetar. Y ahí sucesivamente vamos a hacer esa misma medida. Pues, por ejemplo, otros tres. Y montamos la pieza. Ahí vamos haciendo las amplitudes. Ahora, este corte que tiene aquí podemos abrir hasta donde quisiéramos. Observa. Si queremos una manga más ondeada, quedan muy lindas. Entonces, vuelvo a colocar tres. Y aquí tres. ¿Verdad? Y ahí lo presentaríamos. Entonces, vengo de nuevo a la hoja de teoría. Para que ustedes observen y se animen. Ya están abiertas las inscripciones para el 2019, si Dios lo permite. Iniciamos los grupales en febrero. En la segunda semana de febrero. Y todavía tenemos espacios para estos meses que faltan. Muchísimas gracias por el día de hoy haber estado conmigo. Muy amables. Y nos vemos en una próxima. Bendiciones. Chao. Muchas gracias a la profesora Roxana por el proyecto del día de hoy. Mañana, ¿qué les parece si les invito a la mejor media hora en la que usted puede estar viendo televisión a las 4 y 30? Aquí en Extra TV 42 con Mujeres del 2000. Que Dios me le continúe bendiciendo. Y les espero mañana.